Bienvenidos, estamos aquí en su programa El Cuarto Invitado, mi nombre es Liz, mi amiga Lucero, mi amiga Connie, estamos muy muy contentas de estar aquí con ustedes, este programa es para ustedes, para su deleite, vamos a tener temas de interés donde ustedes van a aprender, nosotros vamos a aprender con nuestro invitado, en esta ocasión es el primer programa, es un programa de lujo con un invitado de lujo, espero que ustedes lo disfruten tanto como nosotros lo vamos a disfrutar, amiga no sé si quieras decirles algo, pues sí, un poco como agregar que este es un espacio íntimo donde podemos tratar diferentes temas que sean de actualidad, que nos conciernan, que nos apasionen, que nos llenen de alegría, a veces también compartir nuestras preocupaciones, lo que nos llega a causar tristeza también y pues hacerlo en este marco como de seguridad donde podemos decir lo que pensamos, de la manera en que vivimos y que siempre resulta rica para los demás. Claro que sí, los delitos. Ya te van a ir conociendo. Bienvenidos a este programa, la verdad es que estamos muy contentos, muy contentas y contentos también de iniciar este, pues este programa, esta forma que nos permite de alguna manera empezar a transmitir todo eso que nosotros tenemos de inquietudes, ¿no? Porque muchas veces nos encanta juntarnos entre amigas, tomar un café y en ese café platicar y solucionar todo el mundo, todo lo que el mundo acontece, pero a veces es muy difícil encontrar a alguien, un experto que también nos diga cómo, cómo debe uno aclarar esas dudas. Eso es lo que intentamos nosotros con este programa, aclarar muchas dudas que a veces cafeteamos, que a veces conversamos, pero que de alguna manera seguimos teniendo esas dudas. Es por eso que estamos invitando expertos. Coni, ¿por qué no le dices a nuestro público cuál es ese invitado de lujo de este primer programa? Preséntanoslo, por favor. Preséntanoslo, hermana. La verdad es que él viene muy nervioso. Él nos ha acabado de, del primer invitado y la verdad es que viene como nervioso. Pero no se preocupen, ya que le suelta la lengua, no se la para, la verdad es que no para. Pero bueno, nuestro primer invitado es el señor Rodrigo Ledesma González, él es el presidente de la fraternidad Agustino Recoleta de aquí de Querétaro y bueno, lo hemos invitado para que nos platique un poquito qué es una fraternidad, qué es todo este trabajo que se hace dentro de ella y que aclare un poco estas dudas que de alguna manera nosotros hemos comentado, ¿no? Y pues bueno, Rodrigo, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por aceptar. Gracias, hermano. Te agradecemos. Muchas gracias. Muchísimo que te vengas a sentar con nosotros. Así es. Es un gesto temerario, empezaste bien. Sí, ¿verdad? Con el pie derecho. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad es un honor estar con ustedes. Y ahorita lo que me están diciendo, que buscan gente experta, la verdad espero cubrir ese zapato tan grande, no me considero un experto y procuraré tratar de transmitir un poco de lo que sé, en lo que es el tema que considero el día de hoy, que es una fraternidad. Pues empecemos con eso. Esa pregunta, ¿qué es una fraternidad? Porque mucha gente de la que nos está viendo quisiera saber eso. ¿Qué es una fraternidad? Suena así como medio, oscuro, medio. Algo así, ¿eh? Algo así, pero bueno, cuéntanos, ¿qué es eso? Bueno, la fraternidad seglar a la que hace referencia, que es la que yo pertenezco, es la fraternidad seglar Agustino Recoleta. La fraternidad seglar, me voy a remontar un poco a la historia, es un movimiento que surge junto con la orden franciscana, allá por el siglo XII, cuando la orden de Francisco de Asís empieza a integrar gente que no propiamente eran sacerdotes o obispos, que en ese entonces era muy rigurosa la iglesia, estamos hablando de la Edad Media, e invita, bueno, realmente el movimiento es de San Francisco, siendo un joven que no tenía una profesión religiosa, dice, quiero hacer algo por la iglesia y quiero trabajar en Dios. Y ya nos retomamos un poco la historia de San Francisco. Cuando ya se establece una congregación, la orden franciscana, pues sigue habiendo gente que está buscando cómo, cómo está trabajando con la, con la orden, trabajando con los franciscanos y esas personas eran carniceros, pueden ser sastres, oficios, el pueblo, y donde el pueblo no tenía antes ese acercamiento o esa posibilidad de estar cerca de la iglesia o formar parte de la iglesia. De esa manera, San Francisco invita y se crea la tercera orden, o las llaman en ese entonces como tercera orden, o los terciarios. Es donde realmente se establece y crea, se funda la primera orden seglar. Con el tiempo se van formando, bueno, los franciscanos es la primera orden religiosa dentro de la iglesia católica. Antes solo existían los que son los diocesanos, por decirle algún nombre. Entonces, San Francisco es un parteaguas en la historia de la iglesia católica, porque parte a formar un movimiento donde se crean las comunidades con distintos carismas y establece la fundación de las Ordenes de las Fraternidades Seglares. En 1526 se juntan distintos ermitaños auspiciados por el Papa de ese entonces y se forma la congregación Agustín o Recoleta, donde se juntan todos ellos en un monasterio siguiendo la regla de vida de San Agustín, creada ocho siglos antes. De esa manera, como es un movimiento nuevo, también se invitan a los laicos, a los seglares, a vivir en las fraternidades. Y conforme van fundándose los Agustinos, Dominicos u otras congregaciones, órdenes religiosas, es donde se forman ya realmente la familia seglar. Los seglares somos todos nosotros. Todo bautizado en la iglesia católica es un laico, es un seglar. Pero ¿qué es lo que nos caracteriza o que nos diferencia? Es que estamos viviendo nuestra fe, nuestra espiritualidad al lado de la orden religiosa. Rodrigo, te queremos preguntar, yo creo que nuestro público quiere también saber, ¿qué es ser Recoleto? Bueno, vamos, voy a hablar un poco también de historia. Te mencionaba ahorita que hubo una, este, la fundación de la orden agustiniana, en 1500, bueno, 1200, no recuerdo la fecha, siglo XII, XI, XII, se forman los Agustinos. Y es una comunidad que abraza la vida en fraternidad. Se, inicialmente, buscan estar dentro de conventos, con monjes, monasterios, donde solo su vida está interna en vida y obra a la espiritualidad y a la oración. Con el tiempo de la misma iglesia, y en ese estamos hablando históricamente, la Edad Media, terminando la Edad Media, empiezan lo que es, este, la, la, el descubrimiento del nuevo mundo, América, la iglesia empieza a tomar mano de las distintas zonas para la evangelización. De esa manera, los agustinos salen del convento y empiezan a ser, a formar parte en ministerios de, como, este, fundadores de, de nuevas misiones, dando inicio a lo que son, este, distintas, este, casas para formación de nueva gente y evangelización. ¿Qué tiene un poco que ver, Rodrigo, este, de esta situación, digo, me imagino, de la reforma, no? De también dentro de la misma iglesia, porque son tiempos de Lutero, a lo mejor, estoy pensando que, ahorita que estás diciendo esto, se me ocurre que, por un lado, pues, está, está como reforma, ¿no? Bueno, estoy, estoy un poquito antes. Ciertamente, Lutero, aunque suene raro, fue un agustino. Así es. Entonces, este, Lutero es donde empieza también el movimiento desde dentro de la iglesia, desde una casa religiosa, y estamos haciendo cosas mal. Este, no voy a entrar a detalle de ese tema, porque es bastante amplio. Amplio. Y, este, y no es lo que estamos hablando. Sí, polémico. Sí, polémico. Siempre conozco, y la productora no va. Ah, no, sí. Y polémico. Este, regresando un poco, ya, este, si hay movimiento, hay movimiento de cambio, y ese movimiento se ve ya principalmente en España, en el siglo XIV, XV, XVI, donde los cambios de la iglesia, donde ya estás en la conquista, las misiones en América, te está pidiendo un cambio internamente. Ya sabemos que los agustinos ya están en misión, ya están trabajando, pero se perdió el espíritu, la esencia, que era la oración y la interioridad. Es por eso que existe un movimiento, y es un movimiento en toda la iglesia de España. Y el movimiento, como se ve en la familia Agustina, es la recolección. La recolección no es otra cosa que vivir en comunidad, en oración. Pero ese movimiento que lo inicia, bueno, que Fray Luis de León lo redacta, se lleva varios años y Fray Luis de León lo redacta, y él no decide vivir la recolección, se queda con lo que es la agustina, los agustinos, eso lleva que hay un nuevo cambio. Esa nueva reforma es la que los agustinos que vienen a América, a nuestro país, a México, la parte de Michoacán, Cuernavaca, Morelos, Guerrero, que es la parte, traen ese espíritu y principalmente Filipinas, que es las Indias en ese entonces, y Colombia. Es donde se empieza a ver ese nuevo esquema de trabajo, más profundidad y también apostolado. La recolección como tal ya difiere un poco con lo que es la orden, con la orden de lo que es la, vamos a hablar, la orden agustiniana, agustina, que es la OSA, es orden de San Agustín, y la orden de Agustín no recoleta, la OAR. La OAR es donde nosotros pertenecemos, maneja sus tres valores principales, lo que es el carisma le llamamos, el carisma primero es la vida en comunidad, todos los frailes siempre que son, se llaman hermanos frailes, van a estar siempre en comunidad, no debe haber menos de dos o tres, siempre van a estar trabajando en algún ministerio, alguna parroquia, siempre en conjunto, tres, comunidad. Segundo valor, o segundo punto del carisma, la interioridad. Se va a buscar y se pretende que exista siempre la parte de buscar a Dios y Cristo dentro de mí, no afuera de, eso no lo dice San Agustín, porque te buscaba afuera porque tú estás dentro de mí. Entonces hay que buscar a Cristo, a Dios, dentro de uno. Y sobre esa base, este tercer punto es el apostolado. Entonces ya vemos que nuestra familia surge para estar en oración dentro del monasterio, pero el llamado a la iglesia siempre fue a dar servicio. Y sobre eso es una forma de vivir y transmitir nuestros valores, como un apostolado y una forma de ser. Eso es lo que es Agustino Recoleto y eso es la forma como la fraternidad se la está estableciendo. Pues muchísimas gracias, Rodi. Yo creo que esto ha sido una visión sucinta, muy amplia también. Muy interesante. Muy interesante. Nos ha aclarado muchas cosas. Y me imagino yo, dentro de esta vida de fraternidad, que no debe ser como fácil el asunto de la convivencia. A mí es algo que siempre me llama la atención. Platícanos esa parte mundana. Platícanos cómo es esa parte mundana de la convivencia, ¿no? Porque no me los imagino verdaderamente como todos unos reformadores y como un montón de cosas viviendo nada más en oración permanente. Claro. Bueno, ese es uno de los retos principales de la familia Agustino Recoleta, la comunidad. Nosotros como seglares, lo que decidimos es vivir la vida de los frailes en nuestra vida familiar. Pero tenemos un momento donde nos integramos todos los laicos para trabajar. Cada fraternidad tiene sus distintos horarios y tiempos. Hay fraternidades que se reúnen una vez a la semana. Hay fraternidades como la aquí de Querétaro de San Pío 10, que nos reunimos cada 15 días, primero y tercer sábado de cada mes. Cada quien tiene sus tiempos. Nosotros buscamos que ese tiempo, que son tres horas a la semana, para cada 15 días, busquemos tener un momento de crecimiento en familia, una convivencia. Convivencia es conocernos, saber quién eres, saber qué te pasa, para saber cómo ayudarte. Poder tenerte en mis oraciones, porque no sé qué te pasa. Por lo menos tenerte en mis oraciones es quererte, es amarte y ver al prójimo al hermano. Y eso es lo importante. El hermano es el que está al lado, el prójimo, el próximo. Entonces, vivir esos valores de San Agustín con nuestras familias carnales, en nuestras casas, pero también en nuestra familia adoptiva, que es la fraternidad. Y me imagino yo que al convivir con gente tan diversa, pues no debe ser de repente como muy fácil embonar todos esos engranajes, ¿no? Lucero, perdón que te interrumpa, te refieres a cómo, para la gente que nos ve, que de repente es como complicado incluso convivir en su propia casa con gente de su sangre, ¿cómo se supera la convivencia en una fraternidad? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se resuelven los conflictos cuando los hay? Si los hay o no los hay. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, vamos a hablar, es una pregunta muy profunda y te la puedo dividir la respuesta en tres partes. La primera, como persona, como individuo. La segunda, como miembro de la fraternidad. Y la tercera, como lo llevo yo a mi casa. La primera, la fraternidad para mí es una forma de vida, es una forma en que puedo expresar mi fe, donde me hace sentir a Cristo en cada hermano. Y entonces, por creer a Cristo presente en cada hermano, yo tengo que tener conciencia de que Cristo está en cada uno de ellos y me hace amarlo. Entonces, eso, el amarlo, significa aceptarlo. A pesar de las diferencias, a pesar de las formas de pensar distintas, las diversidades, tengo que tener ese cariño por esa persona, esa compasión por esa persona y de entrada me permite aceptar. Si yo empiezo a entrar con juicio, con recelo, pues no va a ser posible cualquier acercamiento o aceptación. Eso conlleva o sobrelleva mucho las relaciones, que siempre va a haber diferencias entre cuando existen dos personas, va a haber cualquier diferencia. La segunda, como miembro de la fraternidad. Para formar parte de la fraternidad tenemos unos estatutos. Y estamos basados esos estatutos en la regla de vida que escribió San Agustín del siglo III. Porque San Agustín lo que buscó es crear una comunidad basada en la primera comunidad cristiana, que es Jesús con sus apóstoles. Entonces, sobre esa base, San Agustín establece un canon, que son alrededor de 60 preceptos que nos dicen cómo irnos llevando, está desde cómo relacionarnos. Aunque haya igualdad, San Agustín establece las diferencias. No va a comer lo mismo el anciano que el joven. Las necesidades son diferentes. Y San Agustín los tiene plasmados esos del siglo III. Entonces, eso lo tenemos que llevar a nuestra casa, a nuestra mesa. ¿Por qué? Y a nuestra época. A nuestra época. Porque es vigente. Entonces, desde ahí, y para lo que es la convivencia de fraternidad como tal, tenemos un consejo que establece un presidente que en este caso soy yo el que preside a la comunidad de Querétaro. Es un cargo por tres años, junto con una serie de consejeros, donde establecemos las formas de llevar, tratamos de buscar la convivencia y, de alguna manera, hay un precepto que es bien hermoso que se llama la corrección fraterna. La corrección fraterna, lo establece San Agustín, es la manera de hablar con la forma más sincera al hermano para decirle una corrección. Pues bueno, si les parece bien, ahora que regresemos, porque este tema da para mucho más. Muchísimo más. Los de continuamos, Rodolfo. Claro que sí. ¿Te parece? Muy bien. Vamos al corte y vamos al corte. Regresamos al programa con Liz, Connie Lucero y nuestro invitadazo, Rodrigo Ledesma, que nos está hablando del tema de las fraternidades, que han salido datos, información, verdaderamente resulta muy apasionante este primer programa. Muchas gracias, Rodri. Y bueno, pues para continuar en lo que nos habíamos quedado, pues estábamos en esa parte de cómo coordinas toda esa parte de la convivencia junto con tu equipo. ¿Es fácil hacerlo? Mira, cualquier actividad donde exista el ser humano es complicada, porque nuestra fraternidad, si bien es cierto, en México hay nueve fraternidades. La de Querétaro es la más joven. Tenemos cuatro años de erexida, tres años de formada y a mí me tocó iniciar toda la parte básica, los cimientos de esa fraternidad. Como es la fraternidad más joven, también tiene la fraternidad, el promedio de edad más bajo. Tenemos un promedio de edad de 48, 50 años. ¿Qué sí quiero decir? Que habemos gente que todavía no llegamos a... Somos unas joven, no estamos empezando. Exacto. Habemos gente joven, hay mucha gente entre los 40, 50 años, pero también tenemos gente con mucha experiencia que sobrepasa los 70 años, que es donde están más acostumbradas a los ritos anteriores. Las fraternidades, es un dato que te puedo mencionar, anteriormente se llamaban tercera orden. Sí, yo me acuerdo de los terciarios. Sí, los terciarios. Es un movimiento a través de Vaticano II, tiene los 80, cambia el nombre, se reforma y se llaman fraternidades. Oye, Rodrigo, ¿y cómo le hacen para convivir esos dos mundos? Porque la verdad es que, o sea, tú nos estás mencionando que hay gente de 70 años y hay gente de 48 años. De verdad que es completamente diferente la mentalidad. La mentalidad en el aspecto que existía respecto a Dios, por ejemplo, en la gente de los años 70 es como un poco más marcada, un poco más dirigida, ¿no? De un Dios de alguna manera castigador de muchos preceptos y conceptos. Que tenías que seguir fielmente y sin poder moverte. Sopena. Exacto. Sopena. 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 Y lo hemos vivido con nuestros padres, ¿no? De alguna manera. Y ahora, con los pubertos de 48 años, ¿no? Que de alguna manera es gente joven, gente que se acerca a la religión, que se acerca al catolicismo, que se acerca a la iglesia con un concepto de un Dios completamente diferente, de un Dios que es amor, de un Dios que es cercano, que de un Dios, disculpadme. No, 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 no le peguen, tampoco no le peguen, por favor, Tony. Es que me emociono, me emociono, hermano, no te preocupes. Entonces, ¿cómo logras combinar estas dos partes? De verdad, yo pienso que debe ser difícil. Mira, es complicado, porque fácil no es, pero tenemos una, ahora sí, algo importante al lado. Venimos no obligados, venimos con ganas de... sabemos que lo que estamos buscando es crecer en nuestra fe, crecer en Dios, en Cristo. Y pese a las distintas versiones que pueda tener una persona de mayor edad, una de menor edad, sigue siendo uno Cristo. Y lo que aprendemos es que es un Cristo de amor. Y lo que estamos buscando, buscando cada uno de nuestra inquietud, porque seguimos siendo inquietos a los 50, 60, 70 años, estamos buscando, tenemos una búsqueda continua de Cristo en nuestro interior, en nuestro corazón. Entonces, de esa manera, el encontrar y darte cuenta que Cristo está en la señora de al lado que tiene 75 años, o en el chavo de 48, está Cristo ahí. Entonces, eso facilita la comunión. No te digo, perdón que te interrumpa. Es que ahorita, con lo que nos comentas, pienso que nuestro público está pensando, bueno, ¿y qué harán en el tiempo que nos dijiste? Tres horas, ¿qué hace la fraternidad seglar? Durante tres horas que se reúnen, ¿cómo dividen ese tiempo para lograr esto que nos estás diciendo? Conocerse, conocer a Dios, ¿qué es lo que hacen? Para todas aquellas personas que nos están viendo en este momento, que tienen esa inquietud, bueno, me llama la atención, pero, ¿qué harán? Bien, ese es un tema interesante. Mira, cada fraternidad tiene su propio itinerario. Ahorita estamos en una reforma. Las reformas están a orden del día. En un cambio. En un cambio constante. Y nosotros en la fraternidad también estamos expuestos a ese cambio y estamos viviéndolo hoy día. El cambio que le llamamos se llama IFAR, itinerario de formación agustino recoleta. ¿Por qué? Porque, ante todo, nuestro carisma es el agustinismo. Entonces, sobre la base del agustinismo estamos en formación constante. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos ese itinerario que es la forma de enseñarnos o transmitir el conocimiento buscando a San Agustín como piedra angular. Cristo es el eje, es el objetivo, pero a través de San Agustín. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos una sesión donde lo que buscamos es una oración inicial como grupo, como comunidad, que nos lleva a partir a un tema que estamos tratando. Generalmente es un capítulo de un libro, puede ser algún tema en particular que se pone sobre la mesa y se prepara. Hay formadores dentro de nuestra fraternidad, gente que tiene ese cargo, gente que ya tiene una experiencia previa, donde ellos preparan el material y nos lo transmiten a los demás. Dentro de la formación, como agustiniana, buscamos la parte de la introspección, que yo lo entienda, pero también que yo lo produzca. Y el que yo produzca es que me genere un objetivo. Un objetivo es, bueno, si estoy aprendiendo a orar, que yo empiece a orar. Que estoy aprendiendo a hacer un apostolado, que salga con un apostolado, por hacer un ejemplo. Disculpa que te interrumpa, Rodrigo. Justamente en eso del apostolado, ¿no se vuelven a ver durante esos quince días? ¿No hacen algo más fuera de esas reuniones de tres horas cada quince días? Sí y no. ¿Por qué sí? La fraternidad es un momento donde nos unimos como comunidad a aprender. Pero eso no nos impide que tú y yo nos podamos reunir y tomar un café cada quince, cada semana, cada tercer día. Como comunidad, la orden tiene su misa diaria a las siete de la noche. Estamos invitados todos a participar. Los domingos está la Eucaristía a la una de la tarde y es donde frecuentamos la gran mayoría. Entonces, ese es un momento de intimidad y comunión, de comunidad. Entonces, eso es lo que nos permite estar en constante convivencia. Respecto al apostolado, nuestra formación como tal es crecer para dar. Y el apostolado no está dictado por la fraternidad. La idea es que si tú tomas algún apostolado, por decir, atender o llevar pan a los pobres, lo hagas. Pero que en eso demuestres tu carisma, Agustino Recoleto. Y aparte, no sé, Rodrigo, pero a veces te pregunto si es parte también como de la inquietud de la fraternidad, como de dejar un poco también ese espíritu a lo mejor de, más que de hablar de asistencialismo, ¿no? Sino como provocar que haya cambio real en las maneras de relación y las maneras de hacer, las relaciones comerciales, las relaciones de negocios, tomando en cuenta a los que están alrededor y que al final del día, si los borramos, pues no vamos a poder hacer ninguna situación que nos ayude a todos a progresar, ni como país, ni como seres humanos, ni como nada, ¿no? O sea, y yo, tú sientes que la fraternidad ayuda en estos temas, más que de ser asistencialista, como de ser un detonador también de cierta conciencia en ese sentido. Mira, ahí yo creo que la fraternidad lo que nos está permitiendo es que nosotros empecemos a cambiar. Si yo empiezo a cambiar, voy a empezar a cambiar mi entorno. Si yo empiezo a tomar mis valores, y en este caso mi carisma, Agustino Recoleto, donde estoy viendo a mi hermano, a Dios en cada hermano, en cada prójimo, pues yo tengo que amarlo y el amarlo significa ver por él. Entonces ya no estoy pensando cómo lo transo, ya no estoy pensando cómo le hago daño. Desde ahí yo estoy siendo, puedo ser congruente o incongruente y es la parte que ya como fraternidad empieza a cambiar mi forma de ser. Entonces tengo que empezar yo a cambiar para yo poder dar. En la interioridad me permite ver, analizar diariamente, apoyado en las Escrituras, saber qué está pasando, cómo interpretar, cómo entender y cómo aprender sobre todo. Y ver que Cristo está presente en cada momento. A lo mejor no entendemos las formas, pero saber que está presente. Y yo vivir congruentemente, ya estoy haciendo un cambio. Y eso va a permitir que mi entorno empiece a cambiar y que yo empiece a cambiar y que yo también sea ético, congruente con lo que estoy haciendo. Oye, perdón que te interrumpa. Y para toda la gente que nos ve, que tiene esa inquietud de vivir de una mejor manera, ¿cómo ha cambiado en ti tu manera de antes de la fraternidad, ahora que estás en la fraternidad, para que estas personas, amigos que nos están viendo en este momento, que estén inquietos en una búsqueda, ¿qué les dirías tú? No solamente acercarse aquí con los Agustinos Recoletos, que es una orden preciosa, sino que busquen cerca de su casa, de su comunidad, busquen ese llenar su espíritu, que es lo que entiendo tú estabas buscando al ingresar a la fraternidad. ¿Nos puedes compartir un poquito cómo fue el antes, desde tu experiencia personal, el antes, ¿cómo ha cambiado tu vida? Si ha cambiado, que me imagino que sí. Mira, yo creo que el cambio siempre es una zona constante. Yo te puedo decir antes y después. Antes, en mi juventud fui bastante disperso, bastante inquieto y me llevó a una soledad interior. Y esa soledad buscando, de repente al darte el veintazo de que, ah caray, estoy solo, no tengo nada, me siento vacío, empiezas la búsqueda. Y caí cerca de los Agustinos Recoletos. Ahí conocí a mi esposa. Este era un grupo juvenil, el grupo juvenil por cuestiones de edad ya no pertenecimos y nos quedamos, mi esposa y yo, en un limbo. Fueron como diez años que decíamos, ¿dónde puedo seguir creciendo? Me hace falta ese abrazarme a algo, saber que puedo ser útil a mi iglesia. Buscamos alternativas, pero así como a los Agustinos Recoletos fue mi opción, puede ser otro carisma para uno de ustedes. Pueden ser fasciscanos, pueden ser dominicos, pueden ser salesianos, maristas. O sea, hay distintos, son apellidos, cómo vivir la fe. Y una invitación que nos hicieron nos permitió llegar a este entonces proyecto, todavía no se estaba planeando lo que era iniciar la fraternidad. Y llegamos a ver que va esto en serio, en tres semanas, un mes, vamos a tomar una decisión, el que quiera se presenta. Y platicando con mi esposa fue decir, si le entramos a esto, ¿qué implica este proyecto? ¿Qué implica esto? Para empezar es un cambio de vida. ¿Por qué? Porque teníamos que venir los sábados cada quince días y ya no podía ver el fútbol. Ya no podíamos ir a echar chalco o echar chisme con alguien más, no podemos. Empiezas a cambiar tus actividades. Claro. Pero también ese cambio de actividades empiezas a filtrar qué es bueno para mí y qué no es bueno. Entonces empiezas a cambiar también hábitos. Y esos cambios de hábitos te empiezan a retirarte de ciertas cosas que te van influenciando de otra manera. Y es lo que puedo decir en mi persona. ¿Qué más? Pues esto, el proyecto se dio, se hace la erección, que es el nombre oficial de la fraternidad. Vivimos nuestro tiempo de preparación, que fue un año en ese entonces. Y con ese año fue un poco conocernos qué es la fraternidad, qué es San Agustín, quién fue San Agustín y quién es porque sigue vivo. Darnos cuenta que como San Agustín, pues yo tenía un corazón inquieto. Y un corazón inquieto en búsqueda de, oye, pues como que nos parecemos un poquito. Y fue eso. Y después, ya que se establece la fraternidad, pues me toca con el cargo de que soy el presidente y pues tienes que echarle más ganas. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ahí yo, bueno, podría hacer esta reflexión, ¿no? Como que en todo este asunto de las cosas con las que me he topado, Rodrigo, no sé si te pasa, pero como que en San Agustín he encontrado como, de repente, como a un santo, como muy aterrizado de la vida real, ¿no? Como que a todos los pintan con una eurolita, así, viendo como al infinito y que no rompen un plato, ¿no? Y que toda la vida fueron buenos, fueron buenos y no cabezas. Entonces, como que todo este asunto, yo creo que de vivir la vida como es, ¿no? Con lo que viene, pues es mucho de la vida. Pero San Agustín no es nada más eso. Y esa misma conversión, ¿no? Esa misma conversión, ese mismo decir, bueno, en vez de echarle la culpa al vecino de lo que pasa, o que esperes que venga alguien y cambie, que crees, empieza por ti, ¿no? Exacto. Es que... Esa es la parte increíble. Esa es la parte bonita de San Agustín, porque San Agustín no es nada más, este, un santo pintado en el altar y que ya lo crees, sino que realmente tiene una biografía porque, a pesar que es del siglo III, dejó escritos quién fue. Y es un libro bellísimo que es Confesiones, donde hace un análisis de su vida antes y cómo fue su proceso de encontrar a Dios para su vida. Y te das cuenta que es una persona común y corriente, tal como nosotros, con, a lo mejor, en tiempos distintos, pero en mismas situaciones. Entonces, eso es lo que lo hace vigente. Y yo hice clic con él. Claro. Nos encanta, nos encanta tu apasionamiento, la verdad, Rodrigo. Muchísimas, muchísimas gracias por aceptar estar aquí con nosotros en este primer programa. Muchísimas gracias por toda esa pasión, por todo, todo esto que nos has compartido, que de alguna manera nos toca y nos cambia, ¿no? Todo esto que tú nos compartes también nos cambia. Muchas gracias por estar aquí. Les agradecemos a todos por, pues, por sintonizarnos, por estar con nosotros. Muchas gracias a Liz, a Lucerito. Gracias. Muchas gracias también por estar con nosotros. Gracias, Rodrigo. Muchísimos temas más que queremos abordarlos así, de esta manera, y con todos ustedes. Claro, es un placer, Connie, Lucero, gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes. Porque yo creo que para todos fue muy enriquecedor escuchar a alguien como nuestro invitado. Muchas gracias por estar con nosotros. Les damos, los invitamos a que nos sigan sintonizando, a que nos busquen en las redes sociales. Ahí estamos para ustedes. Busquen al cuarto invitado. Gracias por acompañarnos. Nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye, bye. Bye, bye. Chau. 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 Chau.